La Comisión de Economía aprobó con 10 votos a favor el dictamen del proyecto de ley que dispone el retiro de hasta 4 UIT, 17.600 soles, de los fondos individuales de AFP a fin de aliviar la economía familiar afectada por las consecuencias del COVID-19. Sin embargo, esta posibilidad no será aplicable a quienes califiquen para acceder al régimen de jubilación anticipada por desempleo. La iniciativa, que pasará a su debate en el Pleno, también faculta a los afiliados mayores de 40 años que no registren aportes por los últimos 5 años a retirar hasta el 95,5% de sus fondos previsionales. También, en caso de los afiliados con sentencia judicial por juicios de alimentos y que no hayan retirado sus aportes, se establece la posibilidad de que los beneficiarios del juicio puedan acceder a este recurso siempre y cuando no se exceda del 30%. Recientemente, la Superintendencia de Banca y Seguros SBS advirtió que retiros de hasta 4 UIT podrían implicar en un desembolso de 37.999 millones. Además, señaló que estas propuestas de retiro de fondos previsionales son dañinas porque se reduce el número de peruanos que tendrán una pensión de jubilación y disminuye las pensiones de muchos otros, exponiendo a los a la pobreza en la vejez. Según datos de la SBS, los afiliados ya retiraron más de 32 mil millones de soles de sus ahorros jubilatorios en menos de un año a consecuencia de la pandemia.